¿Qué es la lección divina? Es escuchar a Dios. Es una lectura orante. Es oración viva y profunda de la Sagrada Escritura. Nos da respuestas concretas para nuestra vida diaria. Se realiza a través de seis pasos. El paso cero es la actitud de silencio. Hacemos una oración donde pedimos perdón a Dios diciendo Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. También pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Y lo más importante, pedir la luz del Espíritu Santo diciendo Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Es muy importante pedir la luz del Espíritu Santo, ya que sin Él no se puede llevar a cabo el diálogo con Dios. Al ser una lectura guiada por el Espíritu Santo, debemos invocarlo. Ven Espíritu Santo, para que podamos escuchar y comprender y hacer viva esta palabra. Elegimos el texto bíblico, que para este momento quiero recomendarles, El Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 33. El paso uno es la lectura. Debe ser una lectura pausada y atenta. El objetivo de este paso es poder responder a la pregunta, ¿qué dice el texto? Es importante y recomendable leerlo varias veces y leer palabra por palabra. El paso dos es la meditación. Preguntamos a Dios, ¿qué me dice a mí esta palabra, este texto? Es un momento de reflexionar y reconocer lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Se trata de encontrarle la relación de la palabra de Dios con nuestra vida. Actualizarla y comprobar, comparar el mensaje del texto bíblico con las situaciones que vivimos todos los días. Hay que dejar que la palabra ilumine nuestra vida y nos guíe. El tercer paso es la oración. Es momento de hablar con Dios, de dialogar con el Señor, para agradecerle, alabarlo, suplicarle, escucharlo y responderle. La meta principal de este momento es responder a la pregunta, ¿qué le decimos a Dios? Después de escuchar su palabra, ¿qué respuesta le doy? Y también ofrecemos nuestra vida. En este momento podemos hacer algún salmo de alabanza, algún canto. En este momento somos nosotros los que nos dirigimos a Dios que nos habla. Damos nuestra respuesta. El cuarto paso es la contemplación. Ahora solo alegrarnos con la voluntad del Señor. Es mirar la vida como la mira Dios. Con amor y dejar que Él nos ilumine la vida. Se experimenta la necesidad de mirar solo a Jesús y de formar con Él nuestra vida. Es aceptar que Él dirija nuestra vida. En el quinto paso es la acción. Es tiempo de llevar la alegría del Evangelio, predicando, orando, y todo esto con un gran entusiasmo. El haber experimentado a Jesús personalmente, hablarle. De ahora en adelante nuestras decisiones serán tomadas con la voluntad de Dios, con la guía del Espíritu Santo. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.